¡Suscríbete al canal! ¡Dentro de nuevo cabezazo el guardameta Sánchez! ¡Logró rebotar el arquero Livorno Sánchez! Será tiro libre para Liberia. Ahí está Marvin Anguno Borbón. Que le queda bien ahí en la derecha. Sí, con una técnica y una pierna derecha muy educada de Marvin. Y la tiene al borde del área, el servicio viene arriba fácil al guardameta Leo Moreira que sale rápido. ¡Nazos fuertes, palabras, Iban, palabras venido! Así que un pique bastante fuerte entre Aarón Fallas y Walter Cortés. Sí, así ha sido a lo largo de todo el partido. ¡Disparo y el guardameta! ¡Adonis Pineda tiene que volar para votar! Perfil, lo que recuerdo, lo que tengo registrado, lo que tengo en mi memoria, es mucho más influyente. Sí, hay que ver la búsqueda en este caso del entrenador. ¿Quién lo que quiere con Amadora? Perfil cambiado. Atención. Medina sacaba remate, disparo, ahora el guardameta suelta, vuelve a quedarle, vuelve a meterse Brian, dos de Brian Feoli.